Pues sí, la verdad sí estoy segundito. ¿Qué va a pasar con el MQC? ¿Nos vas a preguntar? ¿Sigue con el grupo y hacen una pausa? Sí, sí, sí. De hecho, nos quedan todavía, ya han fechas, todavía tenemos fechas en tu imagen Mérida, estamos jugando. Y, pues, estoy la verdad muy, muy contento. O sea, sigue el proyecto de MQC y a la par ustedes están en la segunda. Sí, 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 así es. De hecho, estoy, bueno, está Jack Duarte también, está Paulina Botu. Y, pues, estamos muy contentos de estar a la mitad de MQC. Claro, oye, ¿cómo han sido los ensayos por poner una obra que es tan conocida y de tan querida y de que el público siempre la ha hecho? La verdad fuerte, la verdad que ha sido fuerte porque, para los ensayos, fuertes, pero creo que vale la pena. Al final es una fuerza y se va a haber recompensado por lo mismo. Siento que está. Muy bien, muchas gracias.